Hemos alcanzado los 5 millones de desempleados y cada vez son más las personas, jóvenes y no tan jóvenes, que se plantean que su único futuro es trabajar en el extranjero. Y también cada vez más son las columnas de opinión y las cartas al director en las que se denuncia la pérdida de riqueza que representa que todas esas personas que han sido formadas aquí, que nos ha costado tanto formarlas, acaben por ser aprovechadas por empresas brasileñas, o alemanas. Bien, pues no hay que verlo como un problema, sino como una oportunidad. La mejor inversión que podemos hacer es enviar a nuestros jóvenes a trabajar al extranjero. Que por favor no hagan el enésimo máster ni se apunten un año más a la Academia de Idiomas. Que trabajen en empresas reales resolviendo problemas reales, utilizando el inglés como idioma de trabajo, porque la crisis pasará. Y del mismo modo que volverá el capital a nuestro país, volverán esos jóvenes formados que están deseando volver a trabajar aquí para disfrutar de la paella, de los domingos en casa. Así que por favor, es una oportunidad. Mandemos a nuestros jóvenes a trabajar estos años al extranjero.